Miren gente, estamos en el Cosmopolitan. Miren qué cosa impresionante este hotel. Estamos en el casino. Gracias. Doctor, lo que me habías dicho del hotel. Sé que has viajado del mundo, pero ¿qué tiene el Cosmopolitan? No, hermano, Cosmopolitan es el mejor utilista del mundo. He viajado por todos los lugares del mundo. La tecnología, la infraestructura del hotel, cómo están puestos todos los diseños. La verdad es que es espectacular. Es el mejor hotel de la prueba. Y en tecnología ni se diga que los aires y hasta las luces, todo desde los controles del televisor. Desde el televisor. Mi gente, deja que ustedes vean los ascensores. Tienen la especie de pantallas LED. Este hotel tiene unas columnas en pantallas LED que cuesta, Nicole, ¿cuánto? Un millón de dólares cada columna. Un millón de dólares cada columna, más luego. Yo voy a sacar un video de esas columnas, pero deja que abre el ascensor. Deja que abre el ascensor. Tienen que espectacular. Todo. Gracias.